Hola chicos, hoy os vamos a enseñar como obtener diamantes fáciles en Minecraft El primer paso para obtener los diamantes es estar ubicados en la capa 11 o 12, pero nunca en la 12 más 1 Ahora empezamos a mirar en dirección en la cual haremos pequeños óvalos con el tiempo para aumentar las probabilidades También aumentarán las probabilidades y si sois el protagonista del juego calamar tenéis una máscara de los guardias rosados Siguiendo estos trucos deberéis poder encontrar diamantes bastante fáciles Y yo me despido chavales, recordad suscribiros y comprar mis NFTs, chao